Estamos recorriendo con esta copla en la llanura, el festival, una copla en la llanura de tradición. Acabamos de disfrutar de todo este espectáculo, un poco cansados, pero al fin, porque hemos cumplido con todo. Y tengo aquí a mi derecha a quien fue el cierre del espectáculo, como Marcelo Miraglia, que es un gusto que visite nuestra ciudad y es un gusto de tenerte hoy aquí en un festival nuestro. Bueno, el gusto es mío, Mario. Agradecido enormemente porque nos haya convocado y nos haya permitido ser parte de esta fiesta tan linda. Hemos pasado un momento hermoso, una gente realmente querible, respetuosa, que nos ha brindado un momento hermoso. Así que muy contento de venir a conocer estos queridos pagos de Coronel Suárez, que si bien habíamos dado cerca, nunca habíamos llegado al corazón y esta vez lo hacemos de la mano tuya. Así que contento y agradecido, en nombre mío, en nombre de Daniel, de Jorge y de este estilo que nosotros hacemos y defendemos en muchos años. Yo me debo imaginar que los escenarios son todos distintos. Uno no puede comparar, decir uno mejor que otro o son igualables uno a otro, pero que seguramente de cada escenario te llevas algo importante para el recorrido de esta amplia región que tenés. Seguro que sí. Este, puntualmente, es uno de esos escenarios que te acarician el alma. Sin ninguna duda que te hacen llevar el corazón pleno de felicidad, ¿no? El afecto de la gente que te demuestra antes, durante y el después del escenario, a nosotros la verdad que nos gratifica, ¿no? Y la verdad que en esta oportunidad nos vamos muy felices, como le decía en el escenario mismo, ¿no? Nosotros solo hemos cantado, el resto lo han hecho ellos. Así que contento, contento Mario por conocer a esta gente y por la amabilidad que me han dispensado de que llegue a tu pago. Bueno, vos sabés que hace tiempo que venimos remándola con este festival y, bueno, somos de buscar el gusto en común de la gente. Hoy por hoy el gusto en común de la gente era Marcelo Miraglia. Es que por eso hoy estás con nosotros festejando el Día de la Tradición. Feliz que así sea, feliz que así sea y en buena hora, ¿no? Así que para nosotros un gusto venir a traer nuestro canto del sur acá a tu festival, ¿no? Y bueno, ojalá se repita pronto. Eso lo dice Dios y los caminos, ¿no? Así que muy agradecido de corazón, en serio, Mario, por esta invitación. Marcelo, y volviendo un poco a esa recorrida que estás haciendo. Creo que, no sé si te lo dije en alguna vez, pero que el cantor se debe dar cuenta que estos últimos años ha crecido mucho. Como artista sobre el escenario y, obviamente, con esa persona que uno lleva al hombro, ¿no? Tal vez se deba porque a lo largo de todos estos años, estos últimos han sido los que más énfasis le hemos puesto en este canto, ¿no? En dedicarnos un poquito más de lleno, tomarlo un poquito... No te diría con seriedad porque siempre lo hemos tomado con mucha seriedad, pero sí ahora le hemos dedicado más tiempo, más trabajo. Como en realidad lo merece, ¿no? Y como le puse de título a nuestro último material, nosotros siempre queremos estar a la mitad del camino. Yo creo que cuando alguien cree que llegó algo o cree haber llegado, es cuando empieza a bajar de nuevo. Entonces, nosotros siempre consideramos que estamos a la mitad del camino, que nos falta recorrer un montón de caminos, nos falta aprender un montón de cosas y de mejorar otras tantas. Así que, feliz, feliz por el momento que nos toca pasar ahora, de que nos convocan de lugares donde no hemos llegado nunca, como hoy, y de otros lugares donde, por ejemplo, hemos estado en abril por el Teatro Fuerte Tandiri, hemos estado el fin de semana pasado de vuelta con el amigo Fabián Vera. Y bueno, bien, feliz, contento de este momento que nos toca pasar. Y por ahí, el cantor, ¿está buscando algún escenario en especial? ¿O ya está satisfecho en esta recorrida, de ese recorrido amplio que tenés en los escenarios? Mirá, yo siempre digo que voy al tranquilo y por la orilla. Mira, no, no, no hay ningún escenario que me quite el sueño. Sí me interesa muchísimo dejar una buena imagen y bien representado el canto surero en cada escenario que me toca pisar. Voy disfrutando escenario por escenario y fiesta por fiesta sin que me quite el sueño ningún festival. Bueno, lógicamente, el que anda en esta huella sabe de la importancia de los grandes festivales, el caso de La Barría, de Jesús María, de Cosquín, uno sabe de la importancia. Pero creo que las cosas llegan a su debido momento y en el momento que tienen que llegar. Hoy por hoy disfrutamos todos los lugares donde nos convocan y nos permiten dejar nuestro canto. Marcelo, no te voy a molestar más. Muy agradecido por darme la oportunidad de conocernos hoy, darme la oportunidad de mostrarle a mi gente de que el cantor de la gente estuvo presente y que seguramente en algún lugar nos vamos a estar encontrando nuevamente y que le dejes el saludo a la gente de una copa en la llanura que sale para 17 localidades de la región. Gracias, gracias a vos, infinitamente gracias a vos, será hasta cuando nos cruce el camino, como decís. Un saludo grande a toda la televidencia, a toda la audiencia de tu programa de radio también, a todos en general, que Dios los bendiga y será hasta cuando nos cruce el camino.